Floating Cloud Después de ver este invento, ¿puedes adivinar cómo funciona y para qué sirve? Probablemente no. Si miras más de cerca te darás cuenta de que no es más que una lámpara LED, sin embargo tiene un diseño inusual perfecto para decorar cualquier hogar. Floating Cloud deleitará la vista especialmente si te gusta la naturaleza, y seguramente sorprenderá a tus invitados. Este producto es una colaboración de dos empresas. Los especialistas de Crialef proporcionaron la tecnología de levitación, mientras que el diseño, así como el principio de funcionamiento, fueron desarrollados en Richard Clarkson Studio. Componentes magnéticos especiales están incorporados en la nube y en la base, permitiendo que la nube se eleve a una altura de aproximadamente 70 milímetros. La nube flotante se ilumina y también establece el estado de ánimo reaccionando a sonidos como la música o el habla. El costo de esta lámpara original es de 4.620 dólares. ¿Sabes cuánta comida tiras todos los días? La ONU dice que cerca de un tercio de todos los alimentos terminan en vertederos. Para ser más precisos, la familia promedio tira 180 kilogramos de alimentos al año, según los investigadores. Considerando los problemas ecológicos alrededor del mundo, la situación no se ve bien. Sera es un invento creado por Whirlpool. Su objetivo es ayudar a las familias que quieren producir menos residuos. El dispositivo procesa los productos y sus restos para convertirlos en fertilizantes naturales. La idea del compostaje, es decir, la producción de abono orgánico a partir de residuos orgánicos, no es nueva. Sin embargo, el problema es que se necesitan de 3 meses a 2 años para producir abono. Sorprendentemente, Sera permite obtener fertilizante dentro de las 24 horas siguientes al llenado del contenedor de residuos. Los residuos pierden aproximadamente 2 tercios de su volumen en el proceso. El precio es de 1.200 dólares. CLOCKY AND TALKY Todo el mundo se ha quedado dormido en algún momento de su vida. Después de que suena el despertador, la tentación de posponerlo y permanecer en la cama otros 5 minutos es demasiado fuerte. Desafortunadamente, estos 5 minutos pueden convertirse en media hora, una hora y luego llevarte a llegar tarde. CLOCKY Y TALKY son despertadores que te mantendrán despierto. Eso es porque saltan de la mesa y mientras emiten sonidos, empiezan a rodar por la habitación. Así que si quieres apagarlo, tienes que levantarte y atrapar al despertador en marcha. Esto a su vez te ayudará a superar la somnolencia. CLOCKY Y TALKY funcionan de manera similar, pero tienen un diseño ligeramente diferente. CLOCKY está equipado con ruedas, por lo que la mayoría de las veces rueda en línea recta. TALKY a su vez no tiene ruedas, por lo que puede rodar en cualquier dirección, siendo más difícil de atrapar. También puedes grabar mensajes de voz en el dispositivo, que se reproducirán cuando intentes atraparlos. Por el momento solo se puede comprar CLOCKY por 40 dólares. SWDK Limpiar los pisos no es una tarea difícil, pero puede ser agotador. Necesitas levantar cubos, cambiar el agua, escurrir los trapos y mucho más. Este invento de Xiaomi está diseñado para ofrecer a su propietario una experiencia de limpieza fundamentalmente nueva. Esta fregona inteligente elimina la necesidad de usar cubos, no más mojarse las manos y sentir incomodidad. La eficacia de la limpieza está garantizada por dos unidades situadas en la parte inferior de la mopa. Utilizan una tecnología patentada, la mopa crea de forma independiente fricción entre el suelo y la almohadilla blanda a través de la vibración. Además, la superficie se pule, ya que se realizan hasta 1.000 movimientos por minuto. La compañía afirma que su producto es tres veces más fuerte que las mopas tradicionales, aunque está hecho de plástico. Esta fregona es portátil e inalámbrica, por lo que también puedes usarla para limpiar tu coche. El mango giratorio permite que el trapeador eléctrico llegue a lugares de difícil acceso. La linterna aumenta la eficacia de la limpieza, y por supuesto el dispositivo funciona casi silenciosamente. Su precio es de unos 100 dólares. Pura Este invento no hará que tu casa esté más limpia, pero te dará placer de otra manera. Pura es un dispensador inteligente que llenará las habitaciones de la casa con tu olor favorito. El fabricante ofrece más de 20 aromas diferentes, desde pomelo y bambú hasta lavanda, té verde y jazmín rosado. El aroma elegido se pulveriza a intervalos o a una hora determinada. Pura entiende cuando los propietarios salen de la casa y no malgasta la fragancia. El dispositivo está emparejado con una aplicación móvil, por lo tanto puedes encender Pura antes de llegar a casa para que tu apartamento o casa huela bien. El líquido pulverizado es ecológico e inofensivo para los niños y las mascotas. Una botella que dura 350 horas cuesta 18 dólares. Se pueden colocar dos botellas dentro del pulverizador al mismo tiempo. El dispositivo cuesta 35 dólares. Color Connect Ahora queremos hablar de un sistema que puede transformar tu hogar. La compañía estadounidense Color ofrece lámparas inteligentes, espejos, artículos sanitarios como inodoros y duchas y mucho más. Todos estos componentes forman un sistema inteligente que lleva a la comodidad de vivir en casa a un nuevo nivel. Por ejemplo, la intensidad de la luz se puede ajustar con la voz, los gestos y el control remoto. También puedes cambiar la música y la iluminación de la ducha, así como la intensidad y el tipo de chorros. El inodoro está equipado con un módulo para calentar el asiento. Además, puede soplar aire desde la parte inferior para mantener los pies calientes. La bañera, con tecnología Perfect Fill integrada, también responde a la voz y se llena automáticamente de agua a la temperatura seleccionada hasta una marca determinada. Y este grifo inteligente puede verter una cantidad exacta de agua y ni una gota más. Rokubot Nunca sabes quién duerme en tu cama. Estamos hablando, por supuesto, de organismos microscópicos que a menudo habitan en nuestras camas, como microbios, bacterias, chinches e incluso ácaros. Rokubot es un robot inteligente diseñado para proteger a las personas, haciendo que dormir sea más seguro y cómodo. El dispositivo está equipado con una lámpara ultravioleta que desinfecta la superficie, matando hasta el 99,99% de bacterias, hongos y otros microorganismos. El dispositivo funciona en dos modos. El primero es automático, cuando el robot se mueve independientemente a lo largo de la cama. Sus sensores inteligentes detectan obstáculos y bordes. No tienes que preocuparte por la seguridad del robot, no se caerá. Rokubot comienza a operar estableciendo una ruta para cubrir toda la superficie, incluso puede funcionar debajo de una manta. El segundo modo es manual. Rokubot está equipado con un mango especial, de esta manera puedes descontaminar con rayos ultravioleta cualquier superficie que desees, desde el teclado de un ordenador portátil hasta un juguete de peluche para niños. Rokubot es un invento de 2019, así que por supuesto los desarrolladores no pudieron evitar añadir algunas características avanzadas. El dispositivo está equipado con un altavoz para reproducir música. Es portátil, inalámbrico y se puede usar en cualquier lugar. Si eso no es suficiente, el fabricante sugiere usar Rokubot como una batería portátil, que también tiene una función de carga inalámbrica. Puedes comprar este increíble dispositivo por un mínimo de 260 dólares. Hey, deja la pereza, es hora de activar tu cerebro. Bienvenidos al canal Brain Time. Increíbles hechos del pasado, del presente e incluso del futuro. La fuerza de la naturaleza y de los animales salvajes. Hechos asombrosos y misterios sin resolver. Encontrarás todo esto y mucho más aquí. Suscríbete, no te arrepentirás. Suscríbete, no te arrepentirás.